Alabar al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Haga conocer sus maravillas porque ha redimido su pueblo. Alabar al Señor porque Él es bueno, exaltar para siempre es su nombre. Alabar al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabar al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabar al Señor porque Él es bueno, porque Él es bueno, exaltar para siempre es su nombre. Alabar al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabar al Señor porque Él es bueno, exaltar para siempre es su misericordia. Alabar al Señor porque Él es bueno, exaltar para siempre es su misericordia. Alabar al Señor porque Él es bueno, exaltar para siempre es su misericordia. Alabar al Señor porque Él es bueno, exaltar para siempre es su misericordia.